Los videos que hemos hecho Hoy estamos acá para ver los videos que hemos hecho Sí, hemos hecho un montón, empezamos por el más nuevo Y empezamos con el primer video que hicimos Con el último video que hicimos Ahí está Eh, tiene Pero, confiamos uno de los videos que hemos hecho Veamos uno Espera un minuto, no carga Voy a ver, está jugando pero no se puede A ver, vamos a tocar ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pitufo? ¿Pitufo? ¿Pitufo, dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Pitufo? ¿Sí? ¡Hala! Estoy La 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 mi ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a Pitufo? ¿Qué pasó a Pitufo? Creo que te, creo que estoy en el baño ¿De qué? ¿Sí? ¿Te das ahí? ¿Estás en la tele? Sí, estás en la tele ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? Entré por... Entré allá, entré allá ¿Es al otro modo? Sí Allá, allá, allá Entra ahí Sí, dale No funciona Hay que buscar otro lugar Aquí, hay que buscar otro lugar, allá Ahí Ahí, a ver, mueve la cámara Mueve la cámara, yo no he estado ahí Otro Vamos a ver Antes, intenté entrar allá en el baño Intenté entrar ahí Entendé entrar acá, en la pantalla Sapo, intenté entrar acá, en la pantalla En la pantalla Sí, entré en la pantalla Ahí volviste a la realidad Sí, así Bueno, seguimos viendo los videos Ok De ahí